Muy buenas a toda la comunidad de Software Guru y a todos los que nos escuchan en formato de audio. Bienvenidos a un nuevo SaaS Product Chat, el número 95. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada jueves. En el episodio de hoy vamos a intentar esclarecer algunas dudas que surgen cuando hablamos de dos roles muy comunes en software, el Product Manager o Responsable de Producto y Project Manager o Gerente de Proyectos. Trataremos de explicar tanto las tareas como las responsabilidades de estos dos roles. Por un lado, la del responsable de producto que, como vamos a ver, está más orientado al usuario final y con el qué tengo que hacer para evolucionar mi producto. En cambio, del lado del Project Manager está más orientado a cómo ejecutar el proyecto de principio a fin. Y, bueno, pues como cada jueves, ¿no? Tenemos ahí al otro lado a Clau. Que, bueno, Clau, el tema de hoy es estos de los que prometen. Y creo que viene muy bien porque hay un poco de confusión entre estos dos roles y creo que tienen diferentes funciones, ¿no? Sí, buenas, Dani. Pues aquí estamos de Ciudad de México, encerraditos, con bastante ruido. Si escuchan un poquito de ruido de fondo, si están haciendo obras aquí por todos lados, pero bueno, es lo que hay. Sí, la temática de hoy acerca de Product Owner, Product Manager, es algo que es un eterno debate dentro de los círculos de aquellos expertos o líderes de opinión sobre el tema de desarrollo de productos. Y va muy alineado a, justo acaba de pasar, esta semana inició Mind the Product, que es la conferencia por excelencia para todos aquellos que estamos interesados en productos. y justamente abrieron con este debate, ¿no? Product Owner, Product Manager. Muchos hablan de que el Product Owner va de cara hacia la empresa, hacia la organización, ¿no? Es decir, alguien dentro de Google va a ser el Product Owner del Wiki que tienen para los productos internos, ¿sí? Y obviamente, siendo Google la empresa que es, pues va a querer proveer un producto de primera calidad para sus usuarios, ¿no? Que son miles. Y entonces, él, en este rol, en teoría, es el Product Owner. PM, cuando se habla de PM, es siempre relacionado con Product Manager. Y como ya mencionabas, Product Manager, en este mundo del desarrollo de software, necesita tener, por un lado, una capacidad de juicio de negocio. Es decir, no solamente está centrado en los problemas de ingeniería, es como algo así como un abogado del usuario dentro de la propia empresa porque tiene que comunicar los problemas del usuario que necesitan. Y es verdad que el camino de un Product Manager es distinto, es uno de esos puestos donde caes o aterrizas y lo tienes que descubrir un poco porque no hay, digamos, una carrera universitaria en Product Management, sino que, bueno, pues al final, requisitos para ser un Product Manager, pues ser un pensador analítico, ¿no? Que trabaja o que sepa trabajar en una cultura acelerada de trabajo con incertidumbre, que está cómodo en un ambiente en donde se utilizan datos para tomar decisiones, no solamente la intuición. Luego, tiene que trabajar normalmente con perfiles multidisciplinares y tiene que saber también gestionar estos perfiles y probablemente en empresas grandes a lo mejor no porque tendrá un producto, pero igual tiene que trabajar en múltiples proyectos en simultáneo y entonces tiene que estar preparado para esto. Al mismo tiempo, a veces varios Product Managers me han contado que si no hay otro, les toca a ellos hacer entrevistas a usuarios, ¿no? Porque, bueno, pues a veces no hay un equipo dedicado de research para que haga estos estudios, entonces les toca al Product Manager. Entonces, tiene que tener una capacidad para alejarse de los problemas de ingeniería y de ver un poco hacia dónde va el producto y cuánto de eso se conecta con, digamos, liderar o comunicar la visión de ese segmento del producto que maneja. Porque esto es interesante, porque no solo los C-suites o la gente del board o el CEO tiene esta misión, ¿no?, de comunicar el producto. Muchas veces le toca al Product Manager hacerse eco de esta visión y ser capaz de conectar este producto que maneja con toda la estrategia de la empresa. Pero sí que quiero decir, Clau, que el Product Manager para mí no es un mini CEO, como a veces he leído por ahí. Es más un experto o un gestor de ese segmento del producto que está llevando y que tiene que tratar por todos los medios posibles de mejorarlo. Saber dónde está el problema en cada momento, quitarle también problemas sobre todo a los desarrolladores que tiene con él, ¿no?, dentro del producto. Y en mi experiencia, muchas personas que llegan a Product Manager ya están dentro de esa empresa. Es decir, que es interesante ver cómo algunos que se convierten en PM lo hacen porque realmente les gusta mucho ese cargo. Igual tienen un perfil técnico dentro de un equipo de ingeniería, pero pivotan hacia este rol. A veces también mucha gente aplica a PM, pero en realidad lo que necesita primero es base. Entonces, lo que está bien en estos casos es aplicar a un puesto de APM. Si existen los puestos de Associate Product Manager, yo creo que son buenas bases porque es donde vas a estar más pegado a un Product Manager y es un perfil que realmente está enfocado en aprender de ese PM, ¿no? Pero, bueno, es que hay muchas maneras de entrar. Yo conozco también gente que aterriza en Product Management y acaba de determinar un MBA, que no es un requisito para ser Product Manager para nada, pero es verdad, todas las descripciones de trabajo para Product Manager que yo he visto dicen que traigas experiencia de Product Manager. Entonces, por ejemplo, si eres ingeniero de software de toda la vida, nunca has hecho Product Management, bueno, pues igual un MBA es interesante para aterrizar como Product Manager directamente. o no, o directamente pasas de Software Engineer a PM. Depende, ¿no? La gente, por ejemplo, he visto muchas veces esto que viene de ventas o de soporta al cliente, también es habitual que se metan como PMs porque tienen una serie de habilidades, estas personas, que conocen mucho los puntos de dolor de los usuarios, entonces pueden solucionarlos y saben todos sus problemas. Entonces, ante todo, en cualquier entrevista de Product Management tienes que demostrar que sabes del tema por tus experiencias pasadas o porque has acompañado a alguna empresa con A, B, C, que son los requisitos de esa descripción del trabajo. Y ahora entro más, Clau, si quieres hablar del Project Manager, pero ahora para definir un poco el PM que hace, ¿no? Y bueno, y de cara para aquellos que son más puristas, ¿no? O sea, el Product Owner es la figura que está dentro de la metodología Scrum, ¿no? Que es aquel que va a dar su opinión sobre las necesidades que tienen los usuarios, sobre la solución que se quiere proveer a una industria y tiene todo este conocimiento de los requisitos que tiene el negocio en sí como empresa que está haciendo el producto y las organizaciones que van a consumir ese producto o servicio, ¿no? Entonces, y sí, el tema de lo del CEO creo que es un cliché, ¿no? Realmente no es un CEO del producto porque al final el PM tiene que estar muy, tiene que asegurarse de que todas las personas, todos los stakeholders dentro de un producto, de un proyecto o un sprint dentro de un producto vayan a cumplir, degan claro cuáles son las metas durante todo el proceso, ¿no? Feature definition, ¿no? Eso sí es claramente el responsable del PM, definir todas las funcionalidades, entender cuáles son los technical requirements, ¿no? O sea, entender a nivel de, ok, esto que yo, yo propuse como feature definition se puede o no se puede hacer con las restricciones que tenemos ahorita de tiempo, de personal, X, Z, ¿no? Y, al final, el PM es responsable del outcome. Llegó, se llegó o no se llegó, al resultado que se quería en este sprint o al resultado que se quería en el release del producto, ¿no? Porque al final, alguien tiene que ser el stakeholder de ello, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos muy claro. Y, de cierta manera, es una mala práctica, pero también el PM es responsable de cómo va avanzando el producto, ¿no? Las features, los releases. Entonces, sí, eso es bastante interesante. Algo muy importante y algo que quiero compartir aquí es este, se hizo una, es esta persona, se llama Kent McDonald, de la empresa, KBP Media o KBP Media, lo vamos a poner ahí en las, en los, en las notas del, del, cuando posteamos este, este video en YouTube. Y él habla justamente de los diferentes roles que hay dentro, typical product roles, ¿no? que los típicos roles para las personas. Y sí, y lo divide, product manager, product owner, y él mencionaba esta figura que tú dices, ¿no? Que es el analista, business analyst, product analyst, product manager assistant, ¿no? Es un rol, creo que, se ve con las empresas ya bastante consolidades, por ejemplo, de quien me, me, me acuerdo mucho es de Google, ¿no? Marisa Mayer, que es ex CEO de Yahoo, ella instauró este, este programa para, para justamente capacitar a los product managers, ¿no? Es como su mini MBA dentro de Google, ¿no? Es, tú tienes ya tres, cuatro, cinco años como lead developer y quieres dar el salto a PM, pues ellos tienen este programa interno en Google donde vas a, te van a capacitar como product manager, ¿no? Entonces, creo que, y esto ya lo habíamos hablado en algún, en algún episodio, ¿no? Product School es otra iniciativa, hay un saludo para, para toda la comunidad de Product School, este, que ya, ya se viene ProductCon, este, los invito a que lo, lo revisen, también es una conferencia muy padre, y, pero no, no hay, no hay una manera que tú te vayas a capacitar formalmente para hacer un PM, ¿no? Generalmente es, es algo que, que es bajo con la práctica realmente, ¿no? Entonces, es un rol muy interesante y pues vamos, vamos al siguiente, al siguiente punto, ¿no, Dani? Sí, vamos a ir al Project Manager que no es tanto esto que acabamos de decir, sino que se mueve más, digamos, en ese campo de llevar a una empresa o un equipo hacia proyectos más ágiles o igual, eso es la figura más del Product Owner, pero yo, como veo el Project Manager es un facilitador de la gestión de un proyecto, es decir, ayuda a navegar toda esa gestión de expectativas del cliente, maneja los tiempos de las reuniones, que los hitos del proyecto se cumplan, se anticipa a todos los escenarios poco favorables y al final este rol de gerente de proyectos es muy habitual y yo lo he visto más aquí en España, pero Clau, dame tu opinión de ahí de México, yo creo que este rol se asocia más a organizaciones grandes corporativos porque trabajan más por proyectos, no tanto por interacciones de productos, entonces, el Project Manager tiene esta orientación a entregar en un plazo concreto, pero tampoco hay un ciclo de vida como en el producto, ¿no? Veo mucho este tipo de perfiles, por ejemplo, en empresas como los bancos porque, bueno, pues ellos, los bancos o empresas que tengan software incorporado pero que necesiten transformarse continuamente, ¿no? Pues, tienen que tener un área en concreto para desarrollar estos proyectos más ágiles, entonces, yo creo que el Project Manager aquí encaja bien porque tiene que definir muy bien los objetivos de un proyecto y tiene que dar claridad, ya te digo, a los stakeholders de todos los tiempos de entrega, los riesgos asociados a cada etapa y se me hace que si eres Project Manager en equipos de software, tienes que tener muy bien identificadas pues como las capacidades individuales y colectivas de un equipo porque con esa experiencia digamos puedes saber muy bien cómo unos colaboran con otros, crear equipos que tengan un match bueno entre ellos, que pueden aportar unos a otros, entonces, yo, es como definiría el Project Manager dentro de, dentro del mundo del software, pero lo asocio más esto a grandes corporativos y sobre todo a gestión de proyectos con plazos de entrega muy concretos. Sí, y sobre todo donde también van a interactuar otras áreas, ¿no? O sea, cuando tienes un, y es justamente es un proyecto para el área de recursos humanos y van a interactuar con el CRM de esta manera, ¿no? Entonces, obviamente va a haber un Project Manager que va a estar gestionando las reuniones con ambos equipos, con los stakeholders de los diferentes equipos, va a haber temas tan, 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 como se llama, tan alineados al Project Management como son las finanzas, ¿no? El budget, ¿no? O sea, tenemos o no tenemos el dinero, ¿qué podemos hacer con ese dinero? ¿En qué tiempo, ¿no? La inversión, el ROI, o sea, siempre un Project Manager va a tener que, estas van a ser sus métricas, ¿no? Al final, un Project Manager jamás va a ser un, no va a estar alineado al churn rate, no va a estar alineado al retention, o sea, al final, esas son métricas del Product Manager, ¿no? Entonces, para el Project Manager es más que nada el delivery date, ¿no? On time, on budget, ¿no? Y con los recursos necesarios, ¿no? With the right resources. Entonces, eso es un poquito el rol del Project Manager, ¿no? y sobre todo, es aquel que es muy diferente porque es la manera en que piensan, una persona que piensa en producto está pensando siempre en los usuarios, si no estás pensando en los usuarios, entonces no estás pensando en producto. Un Project Manager está más enfocado en el outcome, ¿no? O sea, en qué sucedió, para esto, cuál es el impacto para la organización, primero, ya sea dinero, eficiencia, engagement con los empleados, partnerships también, ¿no? Y muchas veces puede estar involucrado el tema de business development, ¿no? Dentro de un proyecto también. Entonces, el tema de negocio, el tema de producto, impacto dentro o fuera de la organización, es un poquito este cambio de pensamiento que tienen, ¿no? Y sí, definitivamente no es para, no se necesita un Product Manager si no tienes un producto, así de sencillo, ¿no? Y un Project Manager es más polivalente, ¿no? O sea, cualquier tipo de proyecto, siempre y cuando tengas todo, se necesite estar al pendiente de esos factores, el tiempo, el dinero, el recurso humano y el impacto, un Project Manager te lo va a poder manejar, ¿no? Independientemente del tipo de proyecto, ¿no? Sí, de hecho, si vosotros vais a cualquiera de las páginas de career de las empresas de producto, vais a comprobar cómo hay Product Managers por áreas y por productos, es decir, hay Product Manager en Growth, hay Product Manager en, dentro de los equipos de producto, por ejemplo, no sé, en Globo había Product Managers por cada área del producto, ¿no? Entonces, bueno, pues era interesante y es interesante ver cómo se clasifica dentro de un equipo de tecnología. Entonces, hay una cosa que admiro mucho de los Product Managers y aquí a mí me cuesta mucho, que es el lenguaje que tienen cuando hablan con negocio los stakeholders, porque hay una jerga técnica que ellos tienen que traducir a palabras de negocio y creo que es una de las habilidades del Product Manager. Una vez me dieron un buen consejo, Clau, que es que tenga siempre en mente a mi madre, a mi padre, a mi abuela, que no tiene mucha idea de la parte tecnológica, aunque a veces tenga que dar más rodeos y parece que, bueno, pues que no dominas tanto el lenguaje técnico, pero probar a contárselo a ellos, ¿no? Porque como Product Manager creo que también tienes esa misión y esa tarea de centrarte mucho en las respuestas que busca tu audiencia, que posiblemente estén más relacionadas con métricas de impacto que en la solución, ¿no? Básicamente participar a todo el mundo con preguntas y pues yo creo que es también bonito construirse una historia del producto o poner ejemplos de user stories que te permitan explicar mejor la parte técnica de cara a todos los usuarios de la empresa, ¿no? Y bueno, en mi experiencia diría que es francamente difícil que una misma persona haga una gestión efectiva de ambos roles, ¿no? cuando veo que una misma empresa contrata product y project manager en el mismo puesto, en el mismo title, alarma, ¿no? Me salta un poco la alerta de oye, si superpones ambos roles, primero podrías ocasionar pérdida de foco y luego podrías crear como una especie de cuello de botella debido a la acumulación tan grande de trabajo y de tareas porque asumir que una misma persona puede responsabilizarse de ambas responsabilidades o de tareas pues no lo veo porque son roles complementarios pero con diferentes prismas. Sí, no, y definitivamente para mí uno de los atributos más importantes que debe tener un project manager es uno, ser polivalente, o sea, tener ese lenguaje tanto técnico como de negocio como de entendimiento hacia un poquito más holístico del contexto donde está la organización para poder justamente coordinar estos diferentes stakeholders. El product manager siempre va a estar muy enfocado en las necesidades inmediatas de los usuarios pero alineadas a cumplir los objetivos del negocio. ¿No? Entonces siempre va muy, muy y ser un impulso completamente de análisis de datos o de métricas, ¿No? O sea, donde está él haciendo propuestas que están respaldadas por user research o alguna analítica o X, ¿No? Mientras que el product manager realmente delega ese know-how o expertise a los stakeholders, ¿No? Obviamente tiene que hacer ciertas, se tiene que cerciorar de que justamente lo que están proponiendo tenga base, es sólido, pero sí el product manager no puede delegar tal cosa, ¿No? O sea, él tiene que cerciorarse de que aquello que está proponiendo tiene una base sólida, ¿No? Y muchas veces es porque él tiene que hacer ese trabajo. Ya sea research de análisis de métricas X, ¿No? Entonces, eso es muy importante, ¿No? Esa es una. Y luego la segunda es estar totalmente cómodo a aquellos conocidos, desconocidos y desconocidos, desconocidos, ¿No? O sea, known unknowns y unknowns unknowns. O sea, cosas que sé que van a, no conozco, y aquellas que sé que no sé. O sea, y que va a poder suceder. Y va a suceder durante un sprint, durante una entrega, durante X, Y, Z, y va a tener que tener la capacidad de poder tomar decisiones en base a esas apuestas que ha realizado, ¿No? Entonces, y con eso quiero pensar que hemos dado una muy buena pincelada de lo que es un Project Manager, un Product Manager, y después con esas salvedades de Product Owner, y después Business Analyst, o Product Analyst, ¿No? Pero, más que nada, ahora que estamos viendo la necesidad de especialización en áreas, ¿No? Como tú lo habías dicho, Product Manager en Growth, Product Manager en X y Z, ¿No? Entonces, siempre es importante que, que pueda uno delimitar el alcance para poder dar un resultado positivo a la realización de tareas, ¿No? Que muchas veces es, como es muy ambiguo, pues muchas veces dicen, oye, pues ¿Qué hace? ¿Qué hace el Product Manager? O sea, la verdad, no entiendo, ¿No? Y es ahí donde tienes que trabajar mucho en la visibilidad de tu trabajo y la visibilidad es documentación. O sea, al final es, sí vas a estar en el backlog, sí vas a estar ahí con el Jira, sí vas a estar con todo esto, pero tienes que generar documentación. Eso es básico. Y saber escribir, creo que también muchas veces lo tomamos por hecho, pero una cosa es saber comunicarte en palabra y otra cosa es saber comunicarte con documentos, ¿No? O sea, porque si no, es una juntitis aguda que nunca termina. Sin duda. O sea, y muchas veces que eso es la crítica al Project Manager y al Product Manager, ¿No? O sea, puta, este cajón, o sea, reunión, 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 o sea, que el Daily, que la Retro, que el bla, 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 ¿No? Entonces, creo que no hay que abusar tanto de ello, ¿No? Y respetar el tiempo de la gente. O sea, documentación y también historias de usuario, ¿No? O sea, cuando tú eres Product Manager, está muy relacionado con, pues, si estas funcionalidades que estoy sacando al mercado las va a admitir el usuario o van a aportar realmente algo de valor para saber si sigues iterando en el producto o sobre esas mismas funcionalidades o cambias el enfoque del producto. Es que es determinante esto porque si no nos conduces pues hacia las métricas que hemos hablado tantas veces, ¿No? De churn, de baja retención, etcétera. Entonces, ya para ir terminando nos quedan los últimos cinco minutos del episodio. Creo que es interesante también hablar de partes difíciles, ¿No? Del proceso que también va a tocar, A un Product Manager les toca también estas partes. Entonces, yo creo que cuando el cliente hace, digamos, la apuesta por cambiar, sobre todo en corporativos donde no todo el mundo está alineado, tenemos que ir a nivel de equipo o middle management o mandos intermedios o nivel gerencial preguntarse por qué no tanto el quiero hacerlo, ¿No? ¿Por qué quieres hacerlo? O sea, a veces nos encontramos este problema, el middle management o mandos intermedios dicen quiero hacer esto, ¿No? Y después nosotros no entendemos el por qué. Entonces, tenemos que preguntárnoslo y preguntárselo. Hay que también hablar de roles. Primero, yo buscaría lo que es el sponsorship o el patrocinio de estos directivos en un corporativo, ¿No? A mí, por ejemplo, donde estoy trabajando ahora me toca mucho hacer esto. Tengo que tener siempre el apoyo de la junta, tengo que tener siempre el apoyo de middle management porque al final ellos van a necesitar un plazo de entrega y, bueno, pues hay que generar ese espacio que nos permita a nosotros desarrollar un producto pero para eso también necesitamos que todos los roles estén bien asignados. Para mí esto es súper importante que yo tengo en mente al usuario final y el usuario final es el que al final va a usar el producto y es para quien trabajamos, por qué nos pagan, para dar un resultado al negocio, en mi caso a un cliente interno. Entonces, tengo que saber cómo voy a ejecutar el proyecto, qué tareas tengo cada semana, para esto uso Asana y es fundamental y luego a partir de ahí hay varios vértices que intervienen. Tu jefe, por ejemplo, en mi caso yo tengo un project manager podría llamarse, ¿no? Que es la persona que realmente define la tarea, alinea ingeniería con diseño, con producto, con marketing y ahí ya el implementador, la persona que se encarga de crear esa feature, darle vida, pues ya tiene el trabajo más hecho y para mí esa definición, ese hablar, esa transparencia con el resto de la empresa es súper importante y se nota mucho cuando trabajas con product managers porque entienden mucho los buenos product managers que están orientados a entregar valor y a entregar valor al usuario final a través de ese producto y bueno, el project manager entra más en la dinámica de fechas marcadas y acotadas porque eso es lo que toca por proyecto, pero no sé si coincides conmigo aquí, Clau, con esa transparencia y ese tener muy claro siempre en qué estás trabajando y la prioridad de todo ese roadmap que tienes, ¿no? Sí, realmente muchas veces los errores que combaten las organizaciones al querer asignar project managers y product managers es por su nivel de seniority, ¿no? o de antigüedad. Yo sinceramente pienso que eso es un error, ¿no? O sea, sí van a tener, deben de tener un rol dentro de un equipo de producto, pero no necesariamente por ser el más antiguo en la organización, tú debes ser un project manager, un product manager. Porque muchas veces como que está asociado a que te pagan mejor, ¿no? Pero muchas veces creo que ahí es donde se quedan un poquito cortos, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, o sea, la verdad coincido contigo en mucho de lo que mencionaste, ¿no? O sea, más que nada aquí lo que me gustaría agregar es que tanto individuos como organizaciones entiendan qué es lo que se debe de esperar de cada uno de estos roles y con quiénes deben estar interactuando. El project manager, por ejemplo, no es si la actitud que tienes de jefecillo, por lo general va a ser un mal project manager. porque si estás trabajando, aunque seas waterfall, aunque seas así a la antigüita, el project manager debe ser un habilitador, debe de poder desbloquear todo aquello que tengan, retos que tengan los diferentes stakeholders, ¿no? Y sí, debe controlar el tiempo, más no es que lleve el látigo, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los errores que se cometen muy, muy seguida, ¿no? Y creo que por eso es el estigma del project manager que es un inútil que solamente tiene un látigo, ¿no? Entonces, entonces, y a nivel de product manager, creo que el dar, el empoderar y dar esa flexibilidad de creatividad al equipo es importante. Muchas veces no se considera. es decir, tú haces una definición de features y dejas poco margen a que el equipo te dé ese feedback, ¿no? De, oye, creo que esto lo has pensado de esta manera, ¿no? Un buen product manager va a estar súper abierto y va a dejar como en, va a dejar la puerta muy abierta a, miren, esta es mi propuesta pero estoy totalmente abierto a que la modifiquen, a que la cambiemos en equipo, entonces esos son dos tips que les daría a las diferentes organizaciones e individuos y más que nada a tener una apertura a que el 90% de las cosas que se van a hacer van a estar mal de alguna manera u otra. 10% van a estar acertadas pero el 90% van a estar, de alguna manera se van a quedar cortas, de alguna manera se van a pasar, ¿no? de tiempo o de complejidad, ¿no? Entonces, es darse esa apertura que, pues, es un, es un, es una curva de aprendizaje que sí está empinada en el sentido de, porque cada organización y cada individuo va a tener una diferente perspectiva de qué es lo que debería ser un Product Manager y un Product Manager, ¿no? Entonces, pues nada, estar abiertos a que va a haber muchos fallos que es constante experimentación y constante retroalimentación para que el Product y Product Manager puedan hacer sus roles con éxito, ¿no? Querida y Clau, pues como siempre os dejamos material en la descripción para leer con calma, contadnos también, ¿no? qué cosas nos hemos dejado en los comentarios y, bueno, pues esto es un podcast que se hace de manera síncrona, pero también puede ser dinámico, como decimos todas las semanas, así que podéis dotarnos de vuestra experiencia en Twitter, como siempre, dejamos ahí en la descripción nuestros enlaces de contacto. Clau, espero que tengas un buen final de semana, saludos a toda la familia y cuídate mucho. Igualmente, Dani, que estés muy bien, mucha salud por allá, disfrutar el verano de Barcelona y playa, montaña, lo tiene todo, así es que envidia de la buena, compadre, lástima que nos vamos a ver ahorita en verano, pero bueno, esperemos para Semana Santa el año que viene, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Abrazo, adiós.